¿Y qué es lo que dicen la gente dura, la gente vacana, la gente que tiene el flow? Bienvenidos a un nuevo video, señores. Pues en ese video, nada más y nada menos, hicimos una creatividad de la cual consiste que citamos a mi enemigo a una pelea callejera, mira. Ok, ah, pues tú eres un malito, de verdad, eso dio una verdad traición. Y tú compones, y tú compones, te voy a matar bien a la trompa y te voy a dar lo tuyo para que tú veas que tú no compones, para que tú veas que yo lo que soy el rey de los garros. Para que tú no compones, es lo que tú fuiste a la traición. Loco, 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 se tiró la poli, se tiró la poli. Le di muchas trompadas, pero me traicionó y llegó la policía. Y luego de eso, estuve sobreviviendo de esas personas. Lo que manito, loco, no puedo dejar, no puedo dejar de echar gasolina. Loco, no me deja, loco, no me... Maestro, lo paro ahí, ahí lo paro. Mío, tranquilo, viejo, que lo que, que fue. Tranquilo, no, venga. ¿En dónde, en dónde? ¿Qué es lo que está pasando? Dejen de saber lo que era, señores, dejen de saber lo que era, señores, que lo que está más activo nunca está más activo, viejo. ¿Y qué es lo que, viejo? Maestro, te vas a activo ahora. Véanse el video completo si quieren entender todo el contexto, así que ya saben. Ya lo que dicen los muchachos, yo espero que se encuentren sumamente bien, que se encuentren contentos, que se encuentren felices. Hoy venimos relativamente bien. Hoy andamos con la ropa de policía debido a lo que pasó en el video anterior, pero estamos bien, estamos felices y estamos a salvo. Nada más les quiero decir una cosa, y es que por hoy, hoy voy a ir por Sacramento. Sacramento ya me la tiene que llame, me tiene lleno de galletica de orio. ¿Ustedes saben cuando yo me lleno de galletica de orio y se me pone bacano la vaina bacana? ¿Sí me entienden? ¿Me entendieron? Pues bueno. Yo lo que voy a hacer ahora mismo, voy a quitar esta ropa de policía y le voy a hacer un llamado a Sacramento por el respeto, porque no ando en esa. A mí, quítame la ropa y llame a Sacramento, porque yo lo que ando duro, viejo, en la calle. Viejo, yo lo que ando es drillero. Miren el flow, miren el flow, miren el flow. Despúbrele, uno al diez, uno al diez, uno al diez, uno al diez, uno al diez. ¡Oh! Ey, pero me estoy poniendo peluche, yo. Vamos para la calle, ahorita los muchachones. Loco, parezco un palomito. Dique bailando drill, pero mentira, que nosotros tenemos el flow, y vamos a llamar a Sacramento con lo que andamos duro. Tú a ver ahora, tú a ver. Ven, Sacramento. Sacramento. Ese maldito número. Ese número. ¿Qué diablo tú quieres? Sacramento. Tú sabes quién te está hablando, Sacramento. Tú sabes quién te está hablando, Sacramento. Tú sabes quién te está hablando, Sacramento. El f***ing rey de los bagres. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Normal. Sí, yo sigo asalando, pero contigo. Oye, oye, oye. Oye, 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 oye. Hoy te hago tus jubileros. ¿Dónde tú estás? Vamos a ver, hermanito, que tú lo que digas que tú eres duro. Vamos a ver, que yo lo que ando duro en la calle. Uno pa' uno. Uno pa' uno, viejo. Oye, uno pa' uno, viejo, que yo te voy a dar lo tuyo, para que tú veas que tú no compones, porque yo soy el f***ing rey de los bagres, para que te amas de los bagres, entonces Sacramento me viene con ese flow, diga que él sí, diga que yo no, y yo normal, le voy a hacer así cuando le de. Le voy a hacer así cuando... Ok. Mándame ubicación, Sacramento. Ponle un hombre. Uf. Ven, que sé que no harás nada. Entonces él me mandó ubicación, diga que él sí, diga que yo no. Yo le voy a caer allá mismo, él me mandó ubicación, porque él cree que va a salir conmigo. Él cree que va a salir conmigo. Y además, yo voy a confiar en la palabra de Sacramento, a ver si se quiere hacer uno pa' uno, porque yo estoy dispuesto a hacer uno pa' uno. ¿Sí me entienden? Yo no veo nada, viejo, aquí. Espérate, 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 espérate. Yo no puedo estar confiando en Sacramento, yo no veo nada aquí, viejo. Yo no veo nada, viejo. Ok. Ok, uf, 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 míralo aquí. Ok, ah, por tú eres un malito, de verdad. Eso es una buena traición. Y tú compones, y tú compones. Te voy a matar y a la trompa y te voy a lo tuyo. Para que tú no compones, para que tú veas que yo lo que soy el rey de los barcos. Venga, tú no compones. ¿Qué es lo que tú fuiste pa' el gimnasio? ¿Qué es lo que tú fuiste pa' el gimnasio? ¿Qué es lo que tú fuiste pa' el gimnasio, palomo? Que te voy a noquear. Te voy a noquear, palomo. Que mi cuerpo va contigo, eh. Atrición. Loco. Loco, loco. Loco, loco. ¡Se tiró la poli! ¡Se tiró la poli! Pero tranquilo, loco. No te vas a matar, no te vas a matar, no te vas a matar. 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 No te vas a matar para que se fundan, que yo lo que ando duro en la calle. Normalito, viejo. Loco, pero este tío eres Sacramento, loco. Yo quiero hacer uno pa' uno, pa' que él vea que no compone. Yo no quiero mezclar más personas. Y él quiere mezclar siempre a la policía, loco. Siempre quiere mezclar a la policía, loco. A Sacramento lo que hay que dar es el problema y cuando yo lo vea es entrar a tiro. ¿Por qué hay que entrar a tiro? ¿Adivinan por qué? Porque él siempre quiere estar mezclando a la policía, loco. ¿Por qué tú siempre quieres estar mezclando a la policía? Yo sé que tú eres policía, pero lo tuyo y lo mío es personal, manito. Manito, no compone. ¡Entrégate, entrégate! Que me entregues. Yo te voy a decir, entrégate ahora, ven. Entrégate tú, ven. Ah, pero fue Sacramento que me dijo, entrégate. Agárrate. Agárrate con el código. El código no falla. 24, par de 7. Seco uno. Seco otro. Ey, 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 ey. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, viejo. Contrón lo compone, viejito. Normal. Palomo. Palomo. Vemos con código. Vemos con código. Vemos con código. Vemos con código. Hablamos el martes. Que mañana es día de fiesta. Vamos. Loco. Loco. ¿Cómo? ¿Cómo diablo? Yo estoy vivo. Miren el carro. Miren el carro, como que yo. ¿Qué he hecho un carro de? Loco. El carro no me arranca. Oficiales. Mire, vamos a hacer una cosa. En macanería. Vamos a hacer una cosa. Oficiales. En macanería. Yo. Una cosa. Pero vamos a hacer una cosa. Oficiales. Vamos a hacer una cosa. Yo lo que ando activo es. Yo lo que ando activo es. Yo lo que ando activo es que hay amatrapa que se funda. Yo lo que ando duro. Normal. Ya esa era la cosa que iban a hacer. Pum. Palomo. Rey de los monos. Rey de los monos. Rey de los monos. Está bien entonces. Uf. 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 Mi tío. Pero bien. Una cosa. ¿Qué le acaba de pasar a mi bien en no blue? ¿Qué le acaban de pasar a mi bien en no blue? ¿Qué le acaban? Enseñado. Estaba lleno. No me voy a parar. Ustedes no componen. Ustedes no son drivers. Estoy cansado de decirse lo que no son drivers. Todos no son drivers. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Lo tenemos. Me tienen. Me tienen. Bájense. Bájense que me tienen. Pero bájense que me tienen. Oye. Ellos me tienen pero no se bajan. Normal. En un policía. No tienen que ser corruptos. Mire mi vida, señor. Yo me fui a la campaña con Sacramento y estoy daísimo. Creo que no tengo venda. Déjame ver si te agarro una venda y hago algo raro. Pero como quiera. Vamos a hacer el código 3.374.89. Hay que pronunciar que nomás son dos patrullas. Este carro no aguanta un solvo más. Porque miren cómo está. Qué marca terminó. Lo hice aquí. Quiere que me... Quiere que me... Mira ahí de atrás. Muerto uno. Normal. Normal. Que yo lo que ando de la calle. Vamos ya. Ok. Muerto ese. Muerto ese. Muerto ese. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. No fuimos. No fuimos. No fuimos. No fuimos. No fuimos. Tú estás loco. Nos fuimos durice. Loco. Me piché en la goma. Loco. Vamos tranquilo. Voy a tener que hacer un... Hay otro carro. Cuidado. Cuidado. Muerto. 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 Vamos robando este carro. Vamos en este, loco. Loco. También está pichado viejo. También lo piché loco. Ok. Nítido. Este está bien. Este está bien. Perfecto loco. Tenemos que moverlo. Loco. Estoy grave. 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 Sinto ir para el hospital. No tengo venda. Dengo que comprar venda y tengo que hacer par de cosas más loco. Pero como quiera. Vamos a esto. Este carro quitado porque este carro tiene un GPS loco. Y no me conviene realmente tener tu carro utilizado. Pero ni hay que utilizarlo para escaparme. Nítido. 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 Loco. Hay otro. Pero él está parado. Está parado. Está parado. Está parado. Me vio. Me vio. Sí, sí. Me vio. Pichado. 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? Muerto. Hablamos mal. La gente más clara que tiene el flow y la guasacaca. Bombocla. Los delincuentes saludando. Tíreme un besito ahí. Ahí lo veo. Ahí lo veo. Wow. Los delincuentes. Estaban viendo los delincuentes. Ustedes vieron ver los delincuentes. Me paré ahí. Se pararon simplemente viéndome. Ellos pensando que yo no soy policía. Pero yo no soy policía. Yo lo que soy es un... Nada. Yo voy a dejar este carro tirado aquí. No termina explotando esta vaina. Un nítido. Espérate, espérate, espérate. Que explotó como tres veces. Vámonos corriendo. Vamos de camino a buscar un carro. Conseguir un carro. Porque realmente no tenemos carro. El carro que teníamos fue bobo. Y los otros carros están en mi casa, señora. Así que bobo en el lobby. Vamos a intentar que... Ay, mira, este corriendo. Mira, este corriendo. Manito, manito. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo tranquilo. Nítido. Señores, si me quieren apoyar, les invito a que pasen por mi canal de Twitch, que es este. Y también para mi canal de Instagram. Ya saben. Uy, uy. 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 Para lo que con él. Uf. Para lo que con él es. Sí, el de a ver que no hay nadie por aquí. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Disculpa, una gente así. Mano arriba y pante abajo. Mano arriba y pante abajo. Que no hay nadie. Uf. Niñito, ni tío, ni tío. Vamos a hacer algo de las señores. Vamos para el hospital ahora mismo. Vamos para el hospital. Y de ahí salimos. Uy, pero espérate, loco. Dije, lo veo en este carrito, loco. Déjenme saber en los comentarios qué marca esta guaguita. Porque realmente no le veo la marca y no puedo distinguir qué marca sea. Déjenme ir para el hospital rápido. Ey, ey. ¿Pasa algo para acá? Comparta. Se me vio la pitora y dije ¿Pasa algo para acá? Comparta. No andamos en compartir la pitora. Vámonos, 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 vámonos. Regresar esto de nuevo. Vamos activo. Oye, ese tigre me está como cayendo atrás. Lo ha vi veroneo. Me está como cayendo atrás. Lo ha vi veroneo. Hay una gente aquí en la tiendita. Hay una gente aquí en la tiendita. Va a probar el carro. Ese carrito. A ver qué es lo que tengo que frechiquen. ¿Ok? ¿Ok? Los tigres. Ey, ey, ey. Vámonos arriba y pante abajo. Ahí no hay nadie. Y de ahí, pare, loco. Vamos robando esta vaina rápido que la policía va a venir, loco. Loco, la policía vino. Se tiró la policía. Vamos a esto. Vamos a robar esto lo más rápido posible, señores. Lo más rápido. Salga con la mano en alto, delincuente. Sal tú y entra tú para acá con la mano en alto, bombo, claca. Yo lo que estoy activo. Ponte claro con los antel. Ey, te estás robando, estamos robando, estamos flojando la verdadera ganzúa y estamos haciendo el robo psicópata para tener lo legendario dinero y probar el carro con la policía y hacer los códigos legendarios. Pero no se me está olvidando una cosa, que el objetivo principal ahora mismo de la tiendita es atraer a Sacramento y coronar la vuelta. ¿En qué sentido? Voy a ver en qué sentido coronar la vuelta. Porque usualmente es un oficial que está activo y tengo que hacer los códigos de área para diferenciar con la tiendita. Vamos a robar esto y... Segundo aviso, caballero. Salga con la mano en alto. Me encuentro completamente rodeado. Oye, oye, que me encuentro completamente rodeado. Acá vamos a robar la tiendita. La caja registradora, la robamos, la robamos, la robamos, la robamos, la robamos, la robamos y nos fuimos. Pásame todo el dinero para acá. Todo el dinero para acá lo quiero. Fefita, quiero todo el dinero, Fefita. Todo el dinero, Fefita, que yo le robo a los ricos para hacerlo a los pobres y este dinero se lo voy a entregar para la gente. Seis mil pesos nada más. ¿Tú nabas tenía seis mil pesos, Fefita? Fefita nabas tenía seis mil pesos. Dígamelo a los oficiales. ¡Ey, ey, ey! No me toquen el carro. No me toquen el carro si no quieren que... Abata a Fefita. Ponle GPS. Ponle GPS. GPS. Pero no hemos negociado. Y tú le vas a poner GPS. Ya, palomito. Tú eres nuevo en esto, ¿eh? El GPS no negociable. Tú eres nuevo. Que el GPS no es negociable. ¿Quién le dijo usted que no es negociable? Así que haga silencio si no quiere que le dé un pepazo a Fefita, ¿me entendiste? ¿Quieres ya biberoné, Fefita, de una vez? Dime uno, 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 uno y la mato. Ok, perfecto. Nítido. Mira lo que hay. Yo quiero por Fefita salir de huida limpia y que no me caigan atrás las policías, ¿me entiendes? ¿Cómo que no le caigan atrás? Salida huida limpia y que la policía no me caiga atrás, ¿me entiendes? Salida huida limpia, nada más. Sí. Estamos correndo la vueltica, lo que está haciendo este tigre. Te voy a pisar. En tres, dos, uno. ¡Bombocla! ¡Ah, salimos! Sí, perfecto. Tenemos la verdadera. ¡Uy, uy, uy! Señor, tengo un código legendario que tiene que... ¿Quién me está llamando? ¡Loco! ¡Loco! No me llame por cámara, me llamo por cámara, loco. Y quiero que me estaba llamando a Sacramento y que llamándome por cámara, yo no veo nada. Hey, oficial, estoy probando el carro. No me jodas mucho, que estoy probando el carro. Le voy a hacer... Me dije que no me estoy llamando por cámara. Yo lo que estoy haciendo la DGT. Dije, robando tienda, loco. Dije, robando tienda. No puedo hablar con Sacramento. Ahora que está cayendo y está la policía. ¿Cómo día? Él sabe que estoy robando tienda, loco. Dime Sacramento, dime Sacramento. ¿De qué te va a hacer? ¿De qué te va a hacer? No, tranquilo. Una gente que robaba a ti que va a concentrar el sol. Yo les hago lo rico para hacerlo los pobres. Pueden ser un pobre rico, un pobre, un pobre. Y yo lo que estoy activo, cuando te ves en la calle te voy a viberonear a Sacramento. ¿Sí me entiendes? Cuando te ves en la calle te voy a viberonear a Sacramento. ¿Sí me entiendes? No quiero cobro contigo y te voy a hacer el código legendario. Vamos, bócalá. Ok, loco, pero esta guagua sí bacana, loco. Ya acabo de perder la policía. Espérate. Caballero, deténgase ahí. Hablo, mano. Hablamos el martes. Uno menos. Uno menos. Vamos. Vamos a hacer el código 3200. El código 3200 se trata de que yo me pongo cerca del agua y lo empujo con mi carro. Y este carro, loco, está muy bueno, loco, porque realmente siento que una camioneta que tiene mucho peso. También creo que tiene un par de caballos de fuerza bacano que voy a probar ahora mismo si tiene la verdadera fuerza de un caballo bacano. Vamos a esto, loco. Loco, pero ¿cuál es la necesidad de ustedes los oficiales que quieren venir rapidísimo, que quieren venir a chocarme para terminar haciendo nada? Bombocla, ¿me entienden? Porque si ustedes me quieren que me pare a la derecha, yo me paro a la derecha. Si ustedes me quieren que yo me pare a la derecha, yo me paro a la derecha, ¿sí me entienden? Pero no me hacen nada cuando me paro a la derecha. Entonces le voy a hacer el código 200 ahora. 2300. Es por aquí. ¿Dónde vas tú ahora? Normal, pa' acá, ¿y usted? ¿pa' dónde vas? Con este que lo vamos a hacer. Sí. ¿Uno menos? Oficial, dígame lo oficial, ¿cómo te se siente? Dígame oficial, ¿cómo te se siente? ¿Cómo te se siente? Código 3. Ay, ay, ay. No, no te quería chocar, pero te terminé chocar. Ay, ay, ay. Así, loco. Así, 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 así. Espérate. Faja el sacramento de aquí. Faja el sacramento de aquí. El sacramento. ¡Buf! No murió, no murió, no murió, no murió. ¡Buf! ¡En el aire, no! ¡Tú loco! ¡Más loco, eh! Hablamos el martes, que mañana otro... No, pues, yo escuché otro disparo. Escuché otro disparo, pero vamos, 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 vamos. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, que no quiero que me piche en el guagua. No quiero, no quiero que me piche en el guagua. ¡Palomón! ¡Te la dejé pisar, palomón! ¡No lo tomo! ¡Mira, hermanito, que me entregue! ¡Que me entregue! No me voy a entregar, porque yo soy el rey de los padres, hermanito. Nada más te digo eso, que no me voy a entregar. Yo soy el rey de los padres. Me están disparando, me están disparando. ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Yo te voy a decir la verdad, Sacramento. En vez de tú venirme a buscar a mí, yo voy a buscarte a ti. Yo te voy a hacer el código legendario del país de Francia, porque yo creo que estoy activo. Y sí me entiendo. Estoy repitiendo mucho la palabra, no estoy activo, porque yo estoy lleno de galletitas de oro. Pero, Sacramento, mira, tú no puedes conmigo, Sacramento. Yo soy tu papá. Yo he sido tu papá. Te abatí. Te hice lo tuyo. Te di lo que tú. Tenía que hacerte lo que te... Sacramento. Loco, en serio, yo tengo tú este rato hablando solo. ¿En serio, yo tengo tú este rato hablando solo? Con más gusto le voy a Sacramento ahora mismo. Vamos a cazar a Sacramento y le damos el código 24 para el 870. A Sacramento. Hoy tengo que acabar con Sacramento, loco. Pero vamos a echar a gasolina. Oye, señores, tú a ver lo que yo le voy a hacer al loco en Bacanería. Ahí tengo una gente atrás, vamos a ver. Vámonos, manito. ¡Loco, no puedo dejar de echar gasolina! ¡Loco, no me deja...! ¡Loco, no me...! Maestro, lo paro ahí. Ahí lo paro. Vámonos, tranquilo, viejo. ¿Qué es lo que? Tranquilo, no, venga. ¿En dónde? ¿Qué es lo que está pasando? Dejen esa loquera, señores, dejen esa loquera, señores, que lo que estamos activos nunca estamos activos, viejo. Dícalo que es viejo. Maestro, usted va a estar activo ahora. Dícalo que es viejo. Usted va a estar activo ahora, le dije. Entonces, usted es magante, que parece que usted se nos va a robar el carro y no le vamos a llegar por GPS. Loco, ¿y esa mierda tiene GPS? ¿De qué ustedes me están hablando? Déjenme subirme normal que ya no me voy a escapar. Déjenme subirme normal. Ahí, sí, sí, por favor. Gracias, gracias. Ya no me voy a escapar, no me voy a escapar, mío. Tranquilo, pa... Ok, nítido. Perfecto. ¿Quién piensa que usted se va a meter con nosotros, lo verde, y no va a tener consecuencias? Que lo estoy apuntando. Bro, pero si lo verde no compone. Yo estoy cansado de decírselo. Eso que lo verde no compone, dejo que lo que tú haces, manito. Usted va a ver ahora lo que le va a pasar. Lo verde compone, señores, ¿y quiénes son esta gente? Dícalo verde. Demóntate de ahí. Demóntate de ahí rápido para no prenderte ahora mismo. Pero deja rápido, deja rápido, maña, pero tiene que dar ahí. Es que no va a... Esta basura humana aquí. Esta basura humana es lo que hay que escribillarlo. Aquí para que me jodamos una lacra a la sociedad. No, eso es tungante. No, yo... Ay, tranquilo, 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 tranquilo. Ay, pero tranquilo. Ay, ay, tranquilo. Ay, pero ¿por qué somos aquellos? Lándese uno en plancha conmigo a la trompa conmigo por el respeto. Usted no tiene decisión ahora. Póngase la boca, la boya. Ustedes, lo que no pueden conmigo, uno a la trompa para que tú veas que yo lo cante duro. Uno a la trompa conmigo. Ven conmigo. ¿Tú no lo leo? ¡Tú compones! ¡Tú compones! ¡Tú compones! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No ha pasado nada! ¡No, tranquilo! Entonces, maestro, ¿usted piensa que se iba a meter con la ganga verde? Dígame. Yo no me metí con ella. ¿Tú no estás viendo esa sangre? Esa sangre del pana tuyo, de la trompa que le di. Yo no he hecho nada, maestro. ¿El pana mío? Solo vemos lo del vehículo, maestro. ¿Dónde tiene el vehículo? ¿Ustedes lo tienen? ¿Ustedes lo dejaron en el alazo? No, no. Ya la cogíme. No, no, no. En verdad, yo le voy a apelar. Yo le voy a decir. Loco, tranquilo. ¿Le puedo explicar algo, por favor? Explique, explique. A ver, vamos a decir su... Mire, está pasando una situación en la cual yo vi su carro mal parqueado. Yo estaba haciendo mi inteligencia bacana porque yo lo que está pasando a tipo bacano, manito, ¿me entiendes? Y vi el carro mal parqueado. Yo estoy pasando por una situación cuando la policía me está cayendo atrás. Veo que la policía la pierdo. Tengo el carro de la policía. Hago el código legendario de Paris de Francia. Hago el código legendario de Paris de Francia. Agarro, veo el carro en garaje A. Luego que veo el carro en garaje A, me lo liquido y me lo llevo. Pero él no tenía dueño. Si un carro no tiene dueño, tengo que hacer el código. ¿Sí me entiendes? Mateo, creo que era su dueño. Todo lo que usted ve en la calle no se lo puede llevar. Oye, para la próxima. Espera, espera. ¡Ah! Ok. Levántame la mano ahí. Loco. Pero tú ya. Levantame la mano, te dije. Ok. Loco. El sniper no, loco. El sniper no, loco. Solo hay como tres snipers. El sniper no, loco. Solo hay como tres snipers. Estaba ahí. Normal. Déjame llamar al 911. Que me lleve para el hospital. Que me haga el código legendario de Paris de Francia. Pero yo no me voy a quedar así manito. La suerte es que no me mataron. Simplemente me dejaron inconsciente. Pero normal. Que yo estaba buscando sacramentos. Se me pegan estos tigres. Díquelo verdecito. Pero normal. Que no voy a hacer el código legendario de Paris, de Francia, de Paris. Vamos allá. Loco. Entonces me verán a traición. Entonces me verán a traición. Díquelo que yo sí. Díquelo que yo no. Normal. Yo lo que estoy activo como quiera. Vamos a llamar un carrito aquí. Para que me pase a buscar. Míralo aquí mismo este carrito. Ni tío. Me llegó el carro. No está mal este carrito. Uy. Este carrito tiene. Una pitolita. Ay. Lo único que no me gusta este carro. Es que se maneja horrible señores. Se maneja horrible este carro loco. Loco. Y este carro. Y este carro de loco. Uf. La torre normal. La torre normal. Loco. Qué coincidencia. Qué coincidencia. Entrando para la tiendita dentro. Espera que salga. Tú conoces el rey de lo bagre. Dime. Tú conoces el rey de lo bagre. Dime. Tú conoces el rey de lo bagre. Dime. Tú conoces el rey de lo bagre. Malo muelata. A todos los voy a salir a buscar para que tú vaya que yo lo más no duro en la calle. Normal. No. 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 Como llegó tu policía tan rápida. Cuidado. Ahí parece ahí. Ahí parece ahí caballero. Cuidado, cuidado. 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 Loco. Corre, 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 corre. Písalo. Písal. Písalo. No componen. No componen. Loco este carro no es muy bueno para manejar. Este carro no es muy bueno para manejar. No es muy bueno para manejar. No me voy a parar a la mano y tú sabes lo que yo te digo. no voy a parar no voy a parar vamos a hacer esto vamos a hacer esto aquí lo como quiera loco señores ellos tienen mi sniper viejo tienen mi sniper vieron ese código si soy un tigre marito no yo soy un japonés de manito normal normal hay normal tienen mi sniper lo que tengo que salir a buscar los cosas de esta policía o el código 70 ahora porque este carro es muy 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 bueno pero a la vez es malo hablaba el martes de mañana sería de fiesta que me atravesan no me caen atrás que ellos saben lo dame paciencia amigo usted no compone viejo que me tire con este me tire con este me tire con este oficial tengo seco así me gusta así me gusta muerto otro cubierto siempre pero eso lo que da ese a loco a loco lo que me está dando me está dando porque no tengo chaleco a loco es a loco es que era el mambo ahora hablamos el martes que mañana es día de fiesta pero le ha gustado muchísimo este viaje para recordar que para su lado y su comentario activa las notificaciones también déjenme saber en los comentarios si quieren que busque a los verdes déjenme saber voy por los verdes si o no quiero mi sniper vamos bocla